452 dividido por 2 4 es no menos, por favor, con 4 2 multiplicado por el número que es el próximo 4, pero no más 2 multiplicado por 3 es 6 6 es más, multiplicado por 2 es 4 4 es no menos, por favor, con 4 es 0 eliminado, 0, ok 5, 2 multiplicado por 3 es 6 6 es más, multiplicado por 2 4 es no menos, por favor, con 4 es 1 Next, 12 2 multiplicado por 6 12 es no menos, ok Subtract 12, minus 12, 0 Next, there is not number, therefore finish it Ok 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 Gracias.